Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a todos y a todas. Nos encontramos nuevamente en otro espacio informativo de Unirío TV Noticias, viernes, último día abril de la semana. Y vamos a comenzar con la visita política de ayer por la tarde del gobernador de la provincia de Córdoba, estamos hablando del doctor Yarriora, quien se llegó hasta nuestro campus universitario para hacer una serie de importantes anuncios. Entre ellos, uno de los más destacados, por supuesto, es la firma del convenio por la cual se compromete la provincia junto con los municipios del Gran Río Cuarto a concluir la obra de gas natural para todo el campus universitario, haciendo foco principalmente en la primera parte en las residencias estudiantiles universitarias. Vamos a escuchar el primer informe elaborado por nuestros compañeros de trabajo. Agradecerles a todos ustedes, primero por el gran trabajo que hacen, es una universidad muy prestigiosa y por supuesto para nosotros es un orgullo. En este momento tan difícil que está viviendo el sistema universitario frente a la desfinanciación. Es por eso que primero solidarizarme y trabajar en conjunto con el sistema para tener los recursos necesarios, porque un país puede crecer con educación, nunca va a crecer sin educación. Y esta universidad es el símbolo del crecimiento y del desarrollo de toda esta región. Es por eso que cuando nos reunimos en su momento con la rectora también, que tuvimos reunión con los rectores en plena crisis de financiamiento, entre muchos de los temas que salieron, muchos rectores dijeron, miren, se ha acabado la posibilidad de la realización de obras. Así que, bueno, hay muchas obras que son necesarias, pero sabemos que la Nación no las va a realizar. Bueno, después charlando con Juan, con Jan, que siempre están muy activos, porque, bueno, como cualquiera, yo he sido intendente también con las universidades, uno siempre tiene una relación directa, porque es un motor económico y de talento. Entonces empezamos a ver la posibilidad de cómo hacer para poder extender el gas, entre muchas de las obras que se estaban pensando para reforzar el polo universitario. Y de esa manera, bueno, definimos justamente venir hoy aquí y presentarle el proyecto para que lo analice también el comité, el rectorado con sus facultades y nosotros nos haríamos cargo de la obra de instalación de gas de una vez por todas. Ustedes saben que tienen, bueno, esta universidad tiene un corazón especial porque tiene residencias estudiantiles. Siempre fue un modelo a imitar por los intendentes. En cada uno de los lados siempre se planteaba Río Cuarto como modelo, porque eso permitió estudiar a muchos chicos que no tenían recursos y que con la ayuda de todas las comunidades podían estudiar. Y hoy tenemos esa residencia sin gas natural y tenemos la universidad sin gas natural, aún con obra hecha interna, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto lo que plantea es la posibilidad de traer el gas natural a la universidad, empezando también por las residencias estudiantiles y de esa manera mejorar la calidad de los servicios, mejorando las condiciones educativas de la universidad. ¿Es un compromiso que asume Córdoba entonces en comunión con los intendentes de la región? Es un compromiso que claramente asume la provincia, pero pechando claramente tanto Jan como Juan Manuel, como Guillermo también, que bueno, es parte de, bueno, ha sido profesor universitario. Bueno, es un pedido continuo, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy contento, estamos ayudando y trabajando en conjunto y en este momento también la educación no puede parar, más allá del financiamiento educativo universitario. Y bueno, es una manera de ayudar y decir, bueno, cuando se para, nosotros en Córdoba no paramos, y bueno, Río Cuarto tampoco y su universidad tampoco. Así que bueno, esperemos, es una obra que tiene un plazo aproximadamente de 180 días, depende también de las aprobaciones internas que haga la universidad y que hagan los organismos controladores, pero bueno, va a ser una inversión de más de 200 millones de pesos, que va a mejorar la vida universitaria, así que esperemos dentro de poco poder estar viniendo nuevamente aquí a la universidad y entre todo en conjunto festejar que el gas natural llegó a esta querida universidad. Ahí estaban entonces, como dijimos, algunos de los anuncios esgrimidos en los conceptos, en las palabras del gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yariora, acompañado por una gran comitiva también de la provincia y por supuesto de la intendencia de la municipalidad de nuestra ciudad, junto con autoridades universitarias. Escuchamos ahora la palabra de Marisa Robera, rectora de nuestra institución. Vamos a poder concretar algo que nos planteamos ya hace unos cuantos meses atrás y que es un servicio que si bien pensamos en una obra de gas, lo que más impacta en esto es lo que conlleva tener esa obra de gas como universidad pública, poniendo el foco en primera instancia en las residencias universitarias porque eso realmente tiene un rol social que es incomparable. ¿Presupuestariamente impacta? Sí, presupuestariamente es una obra que no habíamos podido justamente comenzar a realizarla por una cuestión de financiamiento porque era una gestión que se había iniciado desde fines del año 22, incluso con la gestión anterior rectoral de esta universidad, pero que bueno, no había llegado a buen puerto en cuanto al financiamiento que se había gestionado ante la Secretaría de Energía por aquel entonces. ¿280 millones más o menos? Más o menos debe rondar en eso, o sea, hay que ver porque depende si lo vamos planificando por tramos y es toda la obra, porque digamos, obviamente que la prioridad y el foco, por eso menciono las residencias universitarias, pero bueno, la obra inicialmente, la red troncal comprendía el proyecto inicial, todo el campus universitario que aún no tiene el servicio de gas, ¿no? Pero bueno, veremos de acuerdo al financiamiento, cómo vamos avanzando con toda la obra, pero rondaba alrededor de eso el presupuesto que se había estimado. El gobernador habló de un plazo de 180 días, ¿sería estimativo? ¿Es como para fijar el mínimo plazo de concreción? Bueno, en realidad los materiales están disponibles en la universidad, eso es algo que se había invertido en ello. Incluso avanzamos el año pasado con la obra hacia el interior de los departamentos, pero bueno, justamente lo que estaba frenado por esta cuestión de financiamiento era la red troncal. Entonces, bueno, esperemos que cuanto antes podamos empezar, quiero ser prudente en decir cuánto tiempo, porque bueno, tenemos que ver cuándo realmente se da comienzo, cómo se van ejecutando esas etapas, que bueno, ya va más a una cuestión técnica, pero bueno, de nuestra parte y bueno, con el acompañamiento de todas las gestiones, incluso de la localidad de Las Higueras y bueno, con este acompañamiento tanto a nivel municipal, local también y por supuesto destacando el apoyo de la provincia, esperemos que rápidamente se pueda avanzar en la concreción de la obra. ¿Cómo surgió esta oferta del gobierno de Córdoba de asumir este compromiso y cómo fue acá la negociación en la mesa? Bueno, en realidad es esto de alguna manera cuando uno está como muy comprometido con una gestión y ve que de pronto algo no lo puede lograr, bueno, por una interrupción de una gestión ante un determinado estamento nacional de dependencia, bueno, busca golpear otras puertas, ¿no? Entonces, bueno, se dio en estos contextos reuniones en algún momento con el gobernador, en donde nos habíamos reunido todos los rectores de la provincia y bueno, eso también dio lugar a un diálogo en problemáticas que bueno, hay muchas por abordar, pero algunas tienen como una mayor prioridad que otras y bueno, en este sentido la obra de gas y bueno, fue como inmediate decir, bueno, cómo podemos apoyar también a nivel de la intendencia de las higueras. Siempre resulta más fácil avanzar en las gestiones institucionales cuando hay compromisos compartidos. No nos vamos de la visita política encabezada por Martín Yariora, gobernador de la provincia de Córdoba, entre los importantes anuncios, aparte de la conclusión de las obras para el gas natural, dijo también que se va a emprender acá en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, una sede de la agencia Córdoba Innovar y Emprender. Veamos de qué se trata. Cuando uno habla de federalismo, ustedes saben que ustedes son la capital alterna, pero en este caso va a ser la sede de toda la provincia, o sea, la agencia de innovación va a pasar a tener su sede aquí y pensamos en la universidad, ¿por qué? Bueno, porque el talento está acá, acá se respira talento, los jóvenes con ideas, con voluntad emprendedora, entonces pensamos en enradicar la sede acá, en construirla acá y de esa manera que los jóvenes cuando van estudiando y quieren emprender, estilo modelos de otros países, donde se apoya el emprendedurismo, la generación de talento y la universidad tracción en conjunto con la innovación y de esa manera fortificar también el proyecto educativo y captar talento. Y la pensamos también que la sede sea acá y no es casualidad, porque Río Cuarto y la región están generando los nuevos proyectos que tienen que ver para mí con los nuevos unicornios. Los unicornios tecnológicos empezaron siendo los del software y de hecho, bueno, Argentina tiene varias de esas experiencias. Y yo creo que ahora los nuevos, por eso apostar a los nuevos y venir aquí, tienen que ver con los unicornios vinculados a la ciencia de la vida y especialmente el Artex, hoy lo planteaba en Expo Agro. Y ustedes son una potencia tremenda, Río Cuarto tiene, por cantidad habitante, es una de las ciudades en Argentina y tal vez en Latinoamérica, que más emprendimientos vinculados a la innovación tecnológica agropecuaria tienen. Entonces, venir con la sede acá, aprovechar para potenciar eso, no significa que los otros sectores de innovación no se potencien, pero específicamente acompañar un proceso que ha crecido naturalmente en Río Cuarto y que si nosotros lo potenciamos, podemos tener en la región algún unicornio que nos lleve para arriba definitivamente, como son los unicornios, como traccionan a toda la sociedad. Esa es la visión. Y por supuesto, para hablar de federalismo hay que practicar el federalismo. Entonces yo pido federalismo continuamente de capital al interior. Entonces, ¿qué dije? Va a ser la primera vez que una sede, o sea que alguien que quiere venir a gestionar, tiene que venir a Río Cuarto, porque va a tener la sede. En Córdoba va a funcionar la delegación. Y continuamos con las visitas políticas al campus universitario de la esfera provincial. Pasamos a lo que es la municipalidad de nuestra ciudad. El próximo domingo 23 de junio se van a realizar las elecciones para intendente o intendente. Cada uno de los candidatos y candidatas están visitando el campus universitario ofreciendo lo que va a ser su plataforma de gobierno en caso de ser electos. Vamos a dialogar ahora con Adriana Nazario, representante de la Fuerza del Imperio del Sur. Venimos a conversar, a charlar sobre mi plan de gobierno y a conocer, a conocer la realidad de la universidad para poder trabajar en conjunto. Uno de mis mayores programas tiene que ver con Río Cuarto, una gran escuela. Capacitar en todo, desde los oficios más tradicionales a las nuevas tecnologías. Y la universidad tiene un rol en ese programa fundamental. Eso queremos charlar también. ¿Cómo están pensando estas capacitaciones? ¿En qué líneas temáticas? Mira, yo creo que hay que empezar bien, bien de abajo. Si no queremos los dos Río Cuarto que tenemos coexistiendo en este momento, hay que pensar en cada lugar, sacar eso, descentralizar. En cada barrio, en cada lugar, en cada salón que se encuentre, en cada club de esos chiquititos que todavía están medios abandonados. Hay que usar para capacitar en, lo que te conté, en deporte, en cultura. Tenemos que hacer que los jóvenes se acerquen de alguna manera. Utilizar las escuelas fuera del horario escolar, en toda la temática. Y la universidad, pero es una cuna de saber, de conocimiento, es fundamental. Y justamente, ¿cómo ve la situación de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de la Universidad Nacional en general? Y no lo deben estar pasando muy bien con todos los recortes, con la inflación y todo lo que está pasando, pero yo soy una defensora a ultranza de la educación pública. Yo creo que siempre pensé que hay que aumentarle el presupuesto para educación y no reducirlo. Creo que no debe ser muy bueno, pero la universidad nunca baja los brazos. Jamás. Además de estos proyectos que tienen que ver con el educativo, ¿están pensando en otro tipo de articulación con la universidad? Siempre, siempre, siempre. Es muy necesario. En lo productivo, la universidad tiene proyectos, tiene científicos, gente estudiando, donde siempre se habla de la articulación público-privada y dentro de lo público encuadramos la universidad. Bueno, yo pretendo que el gobierno local muchas veces se constituya en un nexo. Un nexo entre la parte empresaria, los nuevos desarrollos y todo el conocimiento que hay acá. Por último, Adriana, ¿cómo está desarrollando su campaña? Bien, muy bien, con mucha fuerza, muchas ganas y aguantando, aguantando las fake news, las noticias falsas, que son tremendas, son terribles. Y esto ya parece, yo lo hablaba con mi equipo, le digo, la época del nazismo, con Gueves, que decía, miente, miente, que algo quedará. Porque es así, es falso todo lo que dicen y sin embargo, siguen machacando, siguen machacando, que ponen un contador preso y ese es el contador de Adriana. Yo soy contadora, mis números los llevo yo. Nunca fue mi contador. Que me apoya todo el mundo. Que yo vengo sola trabajando. ¿Entendés? Yo no soy quinerista y no tengo por qué ocultarlo. ¿Por qué lo ocultaría? No tiene sentido. Entonces, a partir de ahí, cualquier cosa fea que pueda pasar en Río Cuarto son capaces de adjudicármela a mí. Y en esto es que la gente viste, es toda una realidad virtual. Momento de pausa institucional. Un breve paréntesis y ya volvemos con más noticias desde el campus universitario. Unirío TV, televisión universitaria. Con 17.000 estudiantes recorriendo las aulas, más de 50 carreras de pregrado y grado y por encima de las 30 de posgrado, la Universidad Nacional de Río Cuarto representa un verdadero orgullo para la ciudad y la región. Pujante y comprometida socialmente, alrededor de 5.000 estudiantes la eligen año a año, con sueños, expectativas y aspiraciones en cada una de las 5 facultades que integran su espectro académico. Con 1.800 docentes, con alto nivel de formación y especialización dispuestos a compartir sus conocimientos, la Universidad Nacional de Río Cuarto sustenta su infraestructura y equipamiento con apoyo de becas para más de 1.000 estudiantes, una dirección de salud, una biblioteca central, un departamento de arte y cultura, deportes, un área de comunicación académica, de orientación vocacional, un complejo de residencias y un comedor, entre tantos servicios que garantizan actividades de enseñanza y de aprendizaje, de investigación y de extensión en un marco de excelencia. 32.000 egresados a lo largo de medio siglo de vida permiten ver a nuestros graduados aplicar socialmente los conocimientos incorporados. La presencia del personal no docente, con 600 trabajadores altamente capacitados, se transforma en un claustro esencial para el logro de los objetivos institucionales. La Universidad Nacional de Río Cuarto es un espacio donde la ciencia, la tecnología, el conocimiento y el compromiso resultan factores fundamentales que la legitiman como institución educativa. Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Pública, siempre. Universidad Nacional de Río Cuarto, 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 Universidad Nacional de R carrera de la licenciatura en administración. Dialogamos con Martín Wicic, docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Es una instancia evaluativa donde los alumnos van a defender todo lo que trabajaron en la práctica sociocomunitaria en la materia de investigación de mercado de la licenciatura en la administración de empresas. En esta instancia los estudiantes muestran el avance que tuvieron en el informe, presentándoselo al cliente que sería la cooperativa Kodauk limitada. ¿En qué consistió este trabajo? Este trabajo en la materia se marca dentro de la práctica sociocomunitaria y lo que trata en lo posible es de que el alumno logre incluir herramientas pero relacionadas no a un ejemplo teórico sino a la vida real. Ahí entra a jugar obviamente el actor cooperativa. Trata en lo posible de interactuar el alumno con un medio que antes no lo tenía. Trata en lo posible que el alumno vea necesidades que tiene nuestro medio y del cual somos parte y trata de posibles soluciones. Posibles digo porque en realidad estamos en alumnos si bien son de quinto año por ahí obviamente le falta un aprendizaje. Y hoy acá vamos a tener la presencia de representantes de la cooperativa, de público en general. ¿Cómo han organizado esta parte de exposición? Esta exposición sería como el cierre final en donde todo el informe que trabajaron en el cuatrimestre a través de un pitch de tres minutos donde ellos van a defender en forma oral adelante del cliente cooperativa. Hoy aparte nos acompañan otras autoridades porque obviamente que como está metido la parte académica, la parte de extensión, es bueno que conozcan lo que estamos haciendo. Hace instantes no más, se llevó a cabo en rectorado también una reunión de la Secretaría de Ciencia y Técnica con investigadores relacionados con efluentes. Vemos el informe esgrimido por nuestros compañeros de trabajo. Esta reunión es la continuación de esas reuniones que venimos manteniendo con diferentes grupos de investigadores en temáticas que son de interés tanto para la universidad como para la comunidad en general. Particularmente en esta reunión y este grupo de investigadores que nos estamos reuniendo tiene que ver con todo lo que es tratamiento de efluentes y está centrado en base a la planta piloto que tenemos en la universidad donde se llevan a cabo diferentes proyectos de investigación, de extensión, de docencia. ¿Cuáles son algunos de los proyectos? ¿Cuáles son las bordas que plantean estos equipos? Son de diferentes tipos, diferentes disciplinas. Hay desde lo que es el tratamiento de los efluentes en sí, de cómo hacer todo el proceso, el tipo de plantas que se utilizan para hacer el proceso del efluente, cómo se hacen los diferentes tipos de análisis que se hacen sobre los desechos, sobre los productos, luego cómo se va a utilizar, por ejemplo, para la utilización en riego, para la producción en huerta, en el campo, producción de madera. La idea es justamente juntar a todos los que tengan interés para hacer algún trabajo de investigación sobre esta planta y sobre este tema y poder trabajar de manera interdisciplinaria. ¿Tú estás centrado en la actividad de la planta aquí del campo, de la universidad? Está centrado aquí como planta piloto, justamente como un lugar de experimentación para que todos los grupos puedan utilizarla para estos trabajos. Esa es la idea principal, sacarle todo el provecho que se pueda. También, bueno, ahora estamos retomando algunos trabajos, hay cosas que habían quedado pendientes desde la pandemia, entonces se está trabajando con el área de coordinación técnica para poner en funcionamiento algunas áreas y algunos procesos de la planta que habían quedado sin utilizar desde la pandemia, como lo que es producción de biogás y luego ver qué uso se le da a ese biogás. Esa es un poco la idea. Profesor, ¿de qué facultades participan investigadores? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros retomamos este trabajo el año pasado, hicimos una comisión que está integrada por todas las facultades. La idea es que justamente tengamos un abordaje que sea interdisciplinario e interfacultades. Entonces, hay una comisión que integran todas las facultades, más las áreas de rectorado, coordinación técnica, trabajo, extensión, investigación y el área académica también, de manera de abordar todas las temáticas de manera interdisciplinaria. Y en particular, entre los grupos de investigadores, han concurrido a las reuniones previas, bueno, y a esta reunión de ciencias exactas, de agronomía veterinaria, de ingeniería, de ciencias humanas, de ciencias económicas, ¿sí? Es interfacultad e interdisciplinario. De la Facultad de Económicas pasamos a la Facultad de Ciencias Humanas, donde allí, en el día de hoy, se inauguró una nueva carrera de posgrado. Estamos hablando de una maestría en juego. Vemos el informe. Con mucho entusiasmo, estamos haciendo realidad el sueño de muchos. Es la universidad que está de fiesta esperando recibir a gente que está interesada en formarse, en la formación permanente, de cuarto nivel, conectada con la realidad territorial, porque es esta una carrera profesionalizante. Recuérdenos, ¿cómo se gestó este proyecto de maestría en juego? Este proyecto nace de la voluntad política del decanato de la Facultad de Ciencias Humanas, que expresó la intención de poder formar una carrera de cuarto nivel para profesores y licenciados en educación física. Y en plena pandemia, una comisión de trabajo nombrada por el Consejo Departamental del Departamento de Educación Física, aprovechó la oportunidad. Nos sentamos, escribimos y luego las distintas secretarías de la facultad colaboraron en un trabajo sostenido para poder gestionar la aprobación en Coneau. ¿Hoy se realiza el acto de apertura y ya inicia el dictado de la maestría? Sí, el acto de apertura se estima con una duración de una hora y un break de manera tal que a las 14 estaría comenzando el dictado del primer curso, el primer espacio curricular de la materia. ¿Y cómo se estructura? ¿Qué contenidos se van a estar abordando? La carrera tiene dos trayectos, un trayecto obligatorio, estructurado y uno no estructurado, de manera tal que cada estudiante va a poder optar en algún espacio de acuerdo a su afinidad temática. Y los temas tienen todo que ver con la promoción del juego en la sociedad, estudios y prácticas en juego, historias del juego, la recreación y el deporte, motivos para jugar, plasticidad lúdica, escenarios arquitectónicos para el juego, jugadores, juguetes, es amplia la propuesta. Terminamos la información del día de la fecha con el aula desbordada por alumnos de establecimientos de nivel secundario de nuestra ciudad y región. Un nuevo encuentro con autoridades de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Río Cuarto, encabezadas por quien es su secretario Pablo Pizzi, haciendo referencia a lo que es la oferta educativa de cada una de las facultades. Una actividad que implica una continuidad del trabajo de articulación que venimos llevando adelante desde el mes de mayo, con las visitas que el equipo de comunicación académica y orientación vocacional de la Secretaría Académica Central, ha estado realizando con las escuelas de la ciudad y la región. En este caso, ahora estamos en la visita de esas escuelas aquí a la universidad. Son un total de 10 escuelas las que van a estar participando en la jornada de esta mañana. Esto en el marco de este proyecto que denominamos como primer acercamiento de la universidad a la escuela y ahora de la escuela a nuestra universidad. Y hoy con la particularidad de que como parte de esta actividad se reúnen las distintas unidades académicas para que aquellos interesados en alguna de las propuestas que tenemos de carreras puedan después dialogar ya más especialmente con la facultad correspondiente. Profesor, ¿cómo valora el impacto de estas estrategias de comunicación y de articulación con las facultades con respecto a la información que piden los estudiantes, que necesitan los estudiantes y cómo se van delineando estas estrategias? Bueno, la verdad que como valoración es todo muy positivo y lo puedo argumentar desde lo que nos van comentando los directores de las escuelas, los docentes de las escuelas que, por ejemplo, en esta mañana nos acompañan, que han visto como muy positivo la visita de la universidad al colegio. Ha sido muy significativo para ellos y poder empezar a hablar de qué es esto de elegir. Termina una etapa para los estudiantes del secundario que es muy significativa y donde hay muchos miedos, muchas dudas. Entonces llegar con una primer propuesta para pensar en la idea de elegir ha sido como muy gratificante para todas las partes. Con relación a lo que tiene que ver con los lineamientos que preguntaba recién con las unidades académicas, bueno, estas son cuestiones que nosotros venimos trabajando en el marco del consejo académico, en donde las distintas facultades van conociendo de antemano cuáles son las fechas de las visitas que en el marco de este proyecto que llevamos adelante se van a estar realizando, a los fines de que puedan llevarlos a los propios espacios de las facultades, para que puedan ir conociendo desde un laboratorio, desde una sala de computación que nosotros dispongamos acá y que de alguna manera ese puente, ese nexo entre la escuela secundaria y el paso a la universidad pueda ser lo más acompañado posible por parte nuestra. No hay tiempo para más, nos resta desearles un excelente fin de semana a todos y a todas. Nos reencontramos nosotros el lunes con una nueva edición de Unirío TV Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!